Hoy os vamos a grabar un vídeo de rutina de camping, de qué es lo que hacemos nosotros en el camping, pues un día normal. Buenos días a todo el mundo, ay justo me voy a empezar a hablar, perdón, en el vlog anterior visteis un desastre de vídeo, porque es que nos llovió a mares, no estaba previsto eso. Uy, me ha salido aquí un grano, por cierto, horrible, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, todo horrible al maquillaje. Nada, eso, que en el vlog anterior lo que visteis fue lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia, porque es que nos hizo otra cosa, entonces nos pudimos mostrar realmente lo a gusto y lo bien que se está aquí en el camping, columpios y demás. Realmente me he quedado así como con ganitas de que veáis un día de camping, guay. El tema es que ahora creo que para esta tarde dan lluvias, ¿no? ¿Fran, me ha dicho antes? Ya no dan lluvias. Ah, vale, me había dicho el hombre del tiempo que pasa tarde. A mediodía. A mediodía, pero no... Bueno, ya veremos lo que pasa. Vamos a empezar a grabar el vlog y espero que podáis ver lo que hacemos en un día. Bueno, como veis, a Fran está haciendo las labores de casa, ¿vale? Por la mañana, pues ordenamos un poquito la tienda, la ropa, recogemos las cosas de la noche anterior. También os tengo que decir que no todos los días hacemos lo mismo, ¿vale? Depende muchísimo, hoy os voy a enseñar lo que hacemos hoy, pero depende muchísimo porque cada día hacemos una cosa. Hay días que salimos de aquí también y vamos a pasear. Hoy no va a ser el día porque hoy lo vamos a dedicar a hacer actividades, ¿vale? Del mismo modo que en casa, hacíamos actividades en casa, incluso hacíamos como una especie de cole inventado, pues aquí igual. Las clases del cole las hemos intentado, bueno, pues adaptar un poco a la situación con todo esto del confinamiento y hemos hecho en casa, pues actividades que iban en relación a lo que trataban en el cole, ¿vale? Y las clases de inglés, pues igual, hemos intentado hacer todo lo que hemos podido en casa. Ahora, aquí vamos a hacer una clase con AllWrite. Hoy tenemos nuestra clase a las once y media, que ya tenemos la cita reservada con el profesor. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. ¿Cómo estás? ¡Oh, genial! Para los que no conozcáis AllWrite es una plataforma online, ¿vale? Donde tú reservas la cita para tal hora, ¿vale? Se adaptan al horario, tienen profesores nativos, profesores no nativos, tienen profesores de todo tipo, según el pack que tú quieras elegir. Y lo que hacemos es, bueno, pues dar una clase interactiva, individual y completamente personalizada, según la edad y el nivel de inglés que tenga el niño. Mira. Mira. Yellow. No. Pink. Yellow. Pink. It's grey. It's grey. Is it green? No. The cat's green? No. bueno después de la clase de inglés vamos a ponernos a hacer otras actividades oliver hoy quiere seguir con con la pintura verdad gordi y nada va a seguir con la pintura que además creo que está haciendo un cuadro muy bonito qué bonito sin querer nos ha salido una actividad muy chula hoy que es cómo mezclar colores vale y qué colores saldrían por ejemplo si mezclamos el rojo y el amarillo hemos descubierto que sale el verde no sale el naranja luego hemos hecho azul claro con el azul y el blanco hemos hecho mirad el rosa que lo tenemos ahí no ese es el lila un azul más oscuro el naranja el verde como ha salido el verde con el amarillo y el azul muy bien de dónde ha sacado usted ese zumo es que es un peligro para esta niña tener la nevera a su altura ven aquí y dame eso no valiente que eres tú muy valiente y bueno pues más cosas que contaros no sé si lo he dicho anteriormente en el otro blog ya no me acuerdo es que mis sueros están en la casa que viven en la casa de arriba vale nosotros estamos aquí y de vez en cuando pues baja nos subimos y tal pero bueno cada uno tiene su independencia aunque ya sabéis que los abuelos pues se prestan siempre mucho a todo y de vez en cuando nos baja algo de comida como por ejemplo otro día que nos bajó patatas fritas esas cositas de abuelo que yo te iba a decir que si tienes algo más que contar cosas que nos hayan pasado bueno una cosa que nos ha pasado es que nos hemos comprado una super piscina para aquí que tu padre iba a comprar una super piscina para aquí y resulta que amazon nos dice que ahora esa piscina pues se ve que no nos va a llegar están agotadas las piscinas en todo el mundo mundial todo el mundo ha pensado lo mismo nosotros el que tiene terrenito terraza lo que sea se compra una piscina para pasar el verano y no tener que ir a ningún lado y nos hemos quedado sin piscina y a ver ahora pues qué piscina compramos no que hay que haber más cosas que hacemos en nuestra rutina de campi no para ver por ejemplo deporte yo empezar el deporte súper motivada y de repente de motivación o sea llevo una semana sin hacer nada me dio dos semanas por nada y nada no deja pero tengo que comprar proteínas para mi vitamina me he traído patitas de proteínas me he traído 200 mil cosas y ahora no vale nada como grabo yo ahora para que no se mide el sol en la cara quieres venga tira para abajo con tu hermano a bañarte qué tardilla bueno pues si voy pues Fran está ahí buscando pues metiéndose en páginas a ver si encuentra trabajo no nos hemos actualizado en ningún vídeo anterior ni os hemos contado que sigue sin trabajar una situación complicada la verdad con esto del COVID-19 se ha quedado muchísima gente sin trabajo entre ellos pues Fran y nada bueno también es una época difícil ahora para encontrar trabajo sobre todo de lo suyo y es muy complicado pero pues nada es jodido es muy jodido que de este tema no sé ni qué deciros la verdad porque es un tema muy delicado y me amarga mucho así que de momento lo vamos a dejar ahí simplemente deciros eso que está que no tiene trabajo que ahora mismo no tiene trabajo y que lo que estaba haciendo ahí es buscar trabajo de forma online que es ahora mismo lo único que puede hacer y nada que que te pasa ahora vamos a hacer la comida vamos a hacer una brasa en la barbacoa que tenemos ahí verdad gordita y vamos a comer cordero hoy otra cosa la comida muchas veces nos preguntáis que cómo cocinamos bueno pues tenemos una barbacoa hoy estamos haciendo perdón cordero a la brasa y me estoy ahumando luego me va a oler todo fatal ya me he dicho que eso que hoy estamos haciendo brasas vale pero también tenemos un hornillo de gas y una plancha y otro niño eléctrico que utilizamos o bien en la barbacoa de obra que tenemos ahí o lo ponemos al lado de la tienda de campaña hoy toca lo que os he dicho cordelito rico y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿estáis bien ahí? Sí, porque está en 8. Creo que voy a dejar de grabaros porque mirad la que va a caer. Mirad los truenos, o sea, ahí hay una tormenta increíble. Va a caer la del pulpón, como dice mi hijo. Así que no sé si vamos a poder seguir grabando o lo vamos a tener que dejar aquí y otro día lo grabo más rutina. O sea, al final... Al final, mirad, tenemos a Fran sacando chuletas de cordero ahí. Y ya está empezando a llover, madre mía. ¡Salva la comida, gordi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!